Música 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 Estamos un... Música Música Vamos a hacer la coreografia Le va tocando ahorita al Manolo Música 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 No, 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 no. ¡Vamos, señor! ¿Cómo se siente usted, señor? Ahí está, ahí está, señor. ¿Cómo se siente, señor? Bien, bien, ya lo estamos logrando. ¿Hay poco de distancia? Sí, ya lo puedo hacer. Estoy jugando. ¡Entrenamiento con el tío Manolo! ¡Vamos, vamos! ¿Viste cómo se levantó, güey? ¿Viste cómo se levantó, güey? Ahora que no hagas en concreto para que... ¡Va! 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 Mejor que te lastimes si te quedes inválido acá que en el escenario. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedero! ¡Va! 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 ¡Ah! 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 ¿Qué opinan señor? Pues ahorita estamos viendo los ensayos de los chavos pero no traen condiciónos compa. ¡Ah! ¡Ah! me falta ver más. ¡Vas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No lo digo es! ¡Puta! ¡No me voy a hacer más de... ¡Va! ¡Va! ¡Cinco, seis! ¿Qué pedo acá mamá? ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Hey! ¡Va! 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 5, 6, 7, 8, 8. ¡Es que, ¿no? ¡Va! 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 ¡Hélveme hermano! Qué no, 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 no. Invítame a preso. Cinco, tres, dos, tres. ¿Por qué señor, por qué siempre hace eso ustedes? Ya, vamos. Dos, tres. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, no te lo... ¡Vamos, no te lo... ¿Vamos? ¿No? ¿Fuera, cabrera? ¡Van a ver! ¡La estrella es la estrella! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasó compa? ¿Qué pasó compa? Que tenga su baile ¿Cuál baile? ¿Cuál baile? ¿Cuál baile? Mira mi ojo ¡Listo! Mira mi ojo Mira mi ojo Mira mi ojo Mira mi ojo ¡Listo! Mira mi ojo ¡Listo! ¡Listo! ¿Qué dices esto? Lo voy a sentir No, ya lo dejo ¡Listo! 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 1 2 3 4 5 6 7 2 8 ¡Esto! ¡Listo! 1 2 3 4 ¡Ya que se que se que se que se que se que se 5 6 7 8 8 8 ¡Ya! Sato, simple asil Segurada bien venga 5, 6, 7 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 3, 4, 5, 6, 7, 8 Banda ya le corto porque ya está poniendo tenso esto Ya le corto y lo estamos viendo bandita porque ya está enojando el maestro 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8